Argentina contra Bélgica, obviamente, evidentemente gana Argentina, siempre ha sido una escuadra muy superior en lo que a fútbol hablamos, a Bélgica, creo yo que Argentina sin mucho problema se va directo a las semifinales y van a arrancar en este partido muy particular, van a arrancar con una formación muy similar a la que utilizaron contra Suiza encabezada por Lionel Messi, un partido difícil, un partido complejo, estamos hablando de cuartos de final en donde ya los equipos se juegan el todo por el todo, Argentina va a tener que lidiar con un gigante que se llama Thibaut Courtois, quien es considerado por muchos el mejor arquero del mundo, Messi ya está habituado a este muchacho, lo conoce de varios encuentros, la Supercopa Española, la Liga de Campeones, sin embargo Messi en estos torneos no ha podido anotarle ningún gol, la selección europea también cuenta entre sus filas con el segundo mejor defensa del mundo, me refiero a Jan Berto Genn, Jan Berto Genn es un chico de 1.90, bastante habilidoso en la defensa, es el segundo defensa más poderoso del torneo, el segundo defensa mejor del mundo, el primero es el brasileño David Luiz, quien se despachó un golazo el día de ayer en contra de la selección de Colombia, y bueno Berto Genn es un lateral bastante alto para su posición y tendrá la misión de bloquear a Leonel Messi y Ángel Di María, y bueno pues yo soy mexicano, le deseo toda la suerte del mundo al equipo argentino, tienen un país maravilloso, su gente es increíble, tienen iconos futbolísticos legendarios como Alfredo Di Stefano, Omar Batistuta, Alberto Kempes, Daniel Pasarela, Román Riquelme, Messi, Maradona, bueno carambas tienen al Papa Francisco, gracias al pueblo argentino por representar a Latinoamérica, gracias por ese estupendo fútbol, qué orgullo decir soy argentino y quiero decir algo más, oíd mortales el grito sagrado, libertad, 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 viva Argentina, aguante Argentina, yo soy Alfredo Mata, que estén muy bien.